Después de ser criticado por hacer un video en el AIFA, el youtubero Luisito Comunica les pidió a sus haters que se comieran una polla y se la metieran por el orto. ¿Cómo, güey? Dije tanto cosas buenas como malas. No, no, no. Vayan y cómanse una polla. Uno ya no puede decir ni algo bueno ni algo malo de su propio país porque ya, güey, alguien le pagó. No, de verdad, vayan, agarren una polla y métanla por el orto. Oye, Luisito. ¿Luisito? Ya estás, huevoncito, como para pedirnos que te digamos Luisito, ¿no? Sí, ya, güey, ya, ya. Ya tienes peligros en la vida, cabrón. Ya eres un pinche labregón de más de 30 años. Luisito Comunica. A ver si entendí bien lo que comunicas. O sea, ¿nos estás recomendando que comamos polla por la cantidad kilométrica de polla que tuviste que comer antes de hacer tu video en el AIFA? ¡Uh! ¡Luisito, come polla! Le dieron para llevar. ¡Luisito, come polla! De pena ajena lo que tiene que hacer el Pelón Gomis para poder comer. Pero bueno, buenas noches, amigos que nos sintonizan en este su canal. Juntos hacemos historia en este primero de marzo del 2023. y pues ya lo vieron, el pelón Gómez quiso burlarse de Luisito Comunica, pero como siempre le salió el tiro por la culata así es, termina llorando porque la gente se le va encima en redes sociales, no vas a creer lo que le hacen por ardido y fracasado, la verdad que este personaje con todo respeto, no tiene ni un talento de gracia nada, 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 lástima que no heredó nada de su papá, Héctor Suárez Gómez, que la verdad si era un actorazo y un cómico muy reconocido pero pues este señor porque ya igual así como habla que dice que Luisito tiene peligros en la vida, pues este ya tiene súper peligros, pero que ya hasta se le cayeron de la vida, ya más bien ya se le cayeron los peligros ya se le cayeron los peligros de la vida y ni aún así ha logrado despuntar para crecer en su carrera y ahorita lo único que hace, pues prácticamente es ver de quien se cuelga, o de la fama de quien se cuelga, para poder ser escuchado o ser reconocido, porque pues este si es un verdadero mantenido, que no tiene ni un trabajo, creo que a las Raki le da chamba una vez por semana, le ha de dar para los chescos, porque no hace nada más que estar en redes sociales diciendo pura estupidez y pues le repito se le fue la gente encima, pero vamos a ver qué más dice este baboso del pelón ¿estás recomendando comer polla porque esa es la manera en la que tus viajes te salen gratis? Luisito come polla Luisito come polla ¿sabes que hubiera hecho un verdadero comunicador? no uno que comunica no, no, uno de verdad de sepa un verdadero comunicador Luisito no se hubiera emocionado por los baños puta, ni por las pantallas ni por las escaleras eléctricas y mucho menos por la tienda de crocs ¿quieres ser un buen comunicador? pues empieza por decir la verdad empieza por decir que ese aeropuerto que tanto te gustó no es rentable no es funcional no era la solución y no resuelve los graves problemas de la terminal 1 y de la terminal 2 del aeropuerto internacional Benito Juárez el presidente Luisito no hizo caso de las recomendaciones de la gente que sabía del tema y a él se le ocurrió organizar un evento populachero en la etapa de transición todavía era presidente electo y les pedí un dictamen a Alfonso Romo a Carlos Urruzúa y al ingeniero Jiménez Espriu los tres de confianza teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto aquí el aeropuerto Felipe Ángel y me entregaron el dictamen una tarde y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche vamos a dejarle la última palabra a la gente y miren se hace la consulta y dice la gente no al aeropuerto de Texcoco si al Felipe Ángeles decir pendejadas Luisito no es comunicar ese es nuestro trabajo exacto por eso se te fueron encima después de tu video que más que video parece propaganda pues yo no sé quién se le fue encima a Luisito más que por los fachos que salieron muy ardidos entre ellos pues el pelón gomis pero aquí en estos comentarios del pelón gomis más que otra cosa lo que se ve es ardor es envidia porque este hombre lamentablemente pues sigue viviendo de lo que fue el trabajo de su padre ustedes creen que Luisito Comunica necesita que le paguen algo con la millonada que gana en su canal para nada vamos a ser honestos Luisito Comunica es un youtuber su canal se llama Luisito Comunica no seas bruto pelón gomis él no es un comunicador él es un youtuber y le pagan en redes por ir a lugares porque así empezó su canal y mostrar esto y decir pues esta es mi opinión y su opinión de Luisito Comunica es muy válida él puede decir si le gusta o no le gusta y eso no tiene por qué molestar a muchos de ustedes de la oposición que ciertamente ustedes lo ven con tintes políticos porque dices si fueras un comunicador de verdad dirías la verdad y no solamente mentiras que tu presidente para empezar Luisito Comunica ha criticado al presidente porque él no es de izquierda ni es del partido de Morena ni nada pero se le ocurrió ir al aeropuerto Felipe Ángeles y sacar pues un sondeo un video de cómo está y ahí le pareció bien los pendejos aquí son ustedes que se quieren colgar de la fama de Luisito Comunica que para empezar y lo debe saber bien el pelongo mismo nada más que se hace pendejo y no necesita no necesita que le paguen porque gana millones con su canal y con sus empresas que se ha hecho un hombre que sí a pesar de tener menos edad y más joven que tú que ya estás viejísimo ha logrado abrirse camino en la vida y tener una carrera sustentable y no necesita vivir bajo la sombra de nadie ahora dice tú crees que si tu presidente hubiera querido hacer algo bien hubiera hecho caso del populacho o sea lo que diga la gente no importa según el pelongo mi sabe más de aeropuertos porque dice gente que sabe lo que nos conviene a México tú que sabes puro empresario pero que sabe el pelongo mis el pelongo mis con todo respeto es un pobre pendejo que no me va a decir que estudió aeronáutica o que estudió infraestructura y que lo mejor conveniente es coco o sea que casualidad que todos los opinólogos de la derecha lo mejor era tezcoco ustedes que saben o van a presumir que tienen maestrías doctorados y no sé qué tanta pendejada pero solamente demuestra que son unos pendejos porque no hay otra cosa más que puedan demostrar cada vez que hablan es para demostrar su ignorancia y su estupidez porque aquí dicen que Luisito actuó porque le pagaron y por su presidente les voy a mostrar un comentario de los muchos que se dejaron venir en redes sociales contra este perdedor dice aquí no sé pero igual comparto un gran amigo con puesto alto y prestigioso dentro de la oposición me preguntó hace una semana si ya conocí el AIFA yo vivo en Estados Unidos no conozco el comentario de mi amigo anti AMLO la verdad está muy chingón de lo mejor de México entonces un anti AMLO está comentando dice y es de la oposición y es de la oposición y dice el AIFA está muy chingón y es de la oposición a esos también les pagan te pregunto Pelón Gomis y a todos los brutos de la derecha les pagan por reconocer algo bueno en tu país y que tiene que ver la terminal 1 y la terminal 2 cada empresa tiene su responsabilidad y eso se deben dedicar al mantenimiento del aeropuerto de la terminal 1 y la terminal 2 porque el presidente acaso el presidente es el barrendero es el que conecta los cables es el que está viendo que si está roto el piso tiene que componerlo o si no están pintadas bien las bardas los tiene que pintar no sean pendejos pero no es que aparte siempre le están echando la culpa al presidente que está mal el aeropuerto Benito Juárez pero ellos así lo dejaron el PAN y el PRI así lo dejaron y si ustedes van al Benito Juárez siempre está en obra siempre siempre incluso es es latoso porque le están dando mantenimiento lo están renovando porque nunca se había hecho nada pero fue PRI y PAN los que lo dejaron así de pues todo descuidado y pues bueno nos hizo esperar la respuesta en redes sociales y aquí pues hacen llorar a este pelón gomis cuánta razón tenía Héctor Suárez no porque lleves mi nombre quiere decir que tienes talento híjole es que esa parte de la vida del pelón gomis yo creo que no la supera por eso está todo amargado debe ser culerísimo trabajar en este programa y tener que reírse a huevo de tus malísimos chistes pues esa típica les de alasraqui sí porque ahí le están echando porras sí 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 y él cree que es gracioso qué flojera quién fregados te habrá dicho que eres gracioso por qué tanto odio hacia alguien popular y famoso envidia trauma a lo que tiene que caer un mediocre parásito como tú con tal de no trabajar ahora veo el por qué tu padre te vomitaba eso duele pelón gomis tú eres un miserable don nadie no le llegas de los talones a Luisito la verdad es que no Luisito tiene su canal trabaja tiene un proyecto este cuate no tiene nada sin logros hundo nadie cobarde frustrado de 54 años neuróticos sin familia y sin talento qué cañón la verdad pero pues para qué se mete con la gente pues ahí está la envidia corroe al fracasado del pelón gomis porque el personaje que critica tiene 18 veces más seguidores que él pero así ha sido su vida del pelón gomis puro fracaso él tiene que ir con alasraqui que quién sé cuánto le ha de dar a lo mejor le da para los chescos para más o menos salir un rato en un programa de tv y con la abuelita de madrazo y Luisito por supuesto ha de estar bien preocupado por el comentario hecho por el pelón gomis o sea no puede dormir Luisito comunica para empezar Luisito ni lo topa lo que es colgarse de la fama de los demás solamente para que hablen de ti porque si no es así el pelón gomis ni siquiera existe y este chavo Luisito comunica hay que reconocer que tiene mucho más talento que el pelón gomis y eso que su papá no se apellida suárez solito se ha abierto camino y es conocido tanto que hasta el mismo pelón gomis habla de él así que no se quiera comparar a Luisito comunica cuando Luisito comunica si es un hombre exitoso y tu pelón gomis solamente eres un perdedor y prueba de ello aquí está fíjense la página de Luisito comunica nos muestra ahí que tiene 39 900 millones de suscriptores millones de suscriptores saben lo que significa eso este hombre ya está totalmente pues ya tiene empresas tiene negocios tiene restaurantes ustedes creen que necesita de que alguien le dé un dinero para ir a anunciar el aeropuerto creen que le quita el sueño que el pelón gomis esté hablando de él mientras el pelón gomis así se las pongo fácil está hablando de él y no ganando ni madres a lo mejor mil pesos o dos mil pesos Luisito comunica está ganando pues su millón o dos millones de pesos en ese ratito que el pelón gomis sale a decir una pendejada de él o sea nada más así la diferencia de lo que es Luisito comunica y como este perdedor se quiere colgar de la fama de este personaje para insultar al presidente que de todos modos nadie le cree y para prueba hasta su propio papá lo denigraban vamos a escuchar esto Héctor mi hijo qué padre ¿no hijo? usted ostentar el el nombre de la dinastía Suárez y llamarte igual que yo Héctor Suárez sí porque si te llamara por ejemplo Héctor Martínez Gómez serías nada mi amor tú esta y todas las noches con tal deseo de reír al público te has valido de una infame mentira como que soy pedófilo que ando con niñas o que me casé con la mejor amiga de tu hermana tú bien sabes que eso es una infamia una mentira y lo sabes y te consta y sin embargo lo explotas para hacer reír sin importarte mi honor y que soy tu padre fíjate cuánto no te amo vida cuánto te amo que además de montarte y dirigirte tu monólogo el pelón en sus tiempos de cólera haya yo permitido que pusieras en mi boca una cantidad de errores que otros padres cometieron con sus hijos en tu show dices que nunca te dio un centavo cabrón sufres amnesia digo que ya se te olvidó que este borracho golpeador desobligado golpeador este les compré una casa a tu hermana y otra a ti y el que la hayas vendido pues es tu pedo mi rey ¿por qué no cuentas eso en tu show para que nos caguemos y denis a todos? ¿por qué no les dices? bueno de hecho lo acabas de hacer mi vida que siempre he sido en verdad un padre amoroso he sido un padre tierno generoso con todos mis hijos aprenda mi amor a hacer reír con la verdad a mano limpia no evidenciando más a tu madre y a mí eres eres mi amor y seguirás siendo un motivo de orgullo para mí mi amor por ti es tan grande como tu talento te amo yo creo que si le puso la madre porque dijo mi amor por ti es tan grande como tu talento o sea nulo nulo no hay nada de amor para ti y la verdad que vergüenza que hasta su propio padre se avergonzara del propio Pelón Gómez eso si le debe doler y no estar haciendo sus shows estúpidos para golpetear este gobierno que el pueblo de México eligió democráticamente y si era capaz de hablar mal de su papá si era capaz de denigrar también a su mamá pues que esperamos que haga con este gobierno que tanto nos ha dado pero bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y les agradecemos que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa así es suscríbanse al canal activen la campanita y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí suscríbanse a los canales y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches